Llegué a la terminal, sí, es un muy lindo lugar, me atenderon muy bien porque el trineo no lo podemos traer todavía, los renos menos, así que estoy acá en la terminal esperando que sea Navidad. Bueno, aprovechamos, vamos a hacer unas fotos acá con los chicos. De eso se trata los que trabajamos con chicos, los que hacemos actuación, tratamos de llevar una sonrisa más allá de todos los problemas que también nos implica a nosotros y todos los que hacen actuación, ustedes mismos que están en el espectáculo, saben que detrás de cada sonrisa que uno consigue, detrás nuestro hay un montón de tensiones y de cosas que uno tiene que vivir, guardarse y sacar el momento para afuera. Y sí aportamos un granito de felicidad, un granito de buen humor, si se quiere, que le alegre la vida a los chicos o a los papás, pero bueno, encantadísimo de hacerlo. Un mensaje en estas horas, como en tu rol de Papá Noel, este personaje tan querido por grandes, por chicos, ¿qué se te ocurriría decir? Que nunca se olviden que lo que estamos celebrando en Navidad es el cumpleaños de Jesús, y que Él es quien nos regala a nosotros en su cumpleaños un milagro, y ese milagro es que en la época de Navidad todos nos sentimos más buenos. Sean buenos, y sean colaboradores, y ayuden, hagan el bien, no importa cómo, no importa dónde, no importa quién, solo hagan el bien. Que nazca su corazón, y llegue a la persona que más cerca tienen y que lo necesitan. ¡Feliz Navidad!